5 alimentos que no volverás a comer al saber de qué están hechos. ¿Te has preguntado cómo se preparan todos esos alimentos industrializados que normalmente consumes? Si te has hecho esa pregunta, estás en el lugar correcto para conseguir la respuesta, ya que en esta oportunidad te mostraremos cómo hacer la industria para preparar estos alimentos que sin duda la mayoría hemos consumido. Solo te diremos que no nos hacemos responsables si no quieres comer algunos de ellos luego de ver este video. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones pulsando la campanita para que seas el primero en recibir nuestros nuevos videos. Dinos de qué país nos visitas para enviarte tu saludo en los comentarios. ¡Comencemos! Número 1. Las salchichas. En este caso, creo que la gran mayoría sabemos de qué están hechas las salchichas, pero en realidad muchos no queremos recordarlo. Pero te informamos que las salchichas están elaboradas con restos de animales, es decir, partes de vaca, gallina, puerco, principalmente el hocico, el hígado y las orejas de cerdo, los labios de la vaca, el esófago de la cabra, el vaso de cordero y el hígado del cerdo. Todas estas partes pasan a través de un molino para formar una pasta. Luego se le agrega jarabe de maíz, sal, colorante, agua con flúor y polifosfatos. En general las salchichas con una mezcla de restos de carne proveniente de los animales y dependiendo de dónde vengan estas, pueden contener lo que sea. Número 2. Queso amarillo. El queso amarillo es un tipo de embutidos que a todos nos gusta, sobre todo en nuestro sándwich. Pero te cuento que este queso, además de venir en presentaciones individuales de sobrecitos plásticos, los cuales no son nada aconsejables, poseen muchos aditivos y sal. Además, estos quesos tienen una forma de preparación a base de lácteos fermentados, colorantes alimenticios que le dan ese color amarillo y queso. Por otra parte, la leche con la que lo elaboran muchas veces no son bien procesadas, lo que resulta muy peligroso para nuestro organismo. En general, lo que estamos consumiendo es plástico, porque si lo comparamos con el queso normal, es muy diferente, tanto en su consistencia, color y sabor. Número 3. Moronga o morcilla. La morcilla o moronga es un alimento cuya elaboración es muy peculiar. Sin embargo, a muchos nos gusta a la hora de una parrillada por su sabor. Pero, ¿sabías que estas se elaboran en su totalidad con sangre de cerdo coagulada? Exacto. Este alimento se realiza con sangre coagulada del cerdo. Además, es cocida en grasa y revestida con tripas del intestino delgado. Todos sabemos que las tripas poseen un olor muy desagradable, por lo que pasan por un proceso de lavado utilizando jabón y limón para eliminar todo el contenido y el mal olor, para así poder llevarlas a nuestra cocina y lograr consumirlas. Cuando las tripas están totalmente limpias, estas se rellenan con un litro de sangre sin coagular sazonada con pimienta, sal, orégano, ajo, azúcar y cebolla. Ahora, estas se llevan a hervir por unos minutos y listo, ya tenemos nuestras exóticas morcillas. Pero, espera un momento, ¿has notado que cuando comes morcillas sientes algo duro? Esto se debe a que algunas veces suelen agregarles unos pedacitos triturados de la cabeza del cerdo. Rico, ¿verdad? Número 4. Surimi. El surimi son esos palitos de cangrejo que a muchos nos encanta a la hora de comer sushi, y además es utilizado en la preparación de distintos platos como guisos y ensaladas. Pero, ¿en realidad crees que esté elaborado de masa de cangrejo? Si tu respuesta es un sí, estás totalmente equivocado. Es más, ni siquiera posee un poquito de cangrejo, así como lo escuchas. Aunque su intención es imitar bastante bien, en realidad este está elaborado con restos y partes de distintos pescados, como bacalao, merluza, abadejo, entre otros. Estas menudeces son mezcladas varias veces, luego se enfrían y calientan de manera alternada, hasta que se formen una pasta blanca y compacta. Es en ese momento que se le agrega almidón, sal, edulcorantes y conservantes para congelarlo, y agregarle el colorante que le dará ese aspecto rosado en el exterior. Número 5. Paté. Sé que muchos hemos probado este delicioso alimento en alguna reunión con amigos, acompañado de algunas botanas, desconociendo totalmente su nombre. El paté es muy delicioso, además que es de gran ayuda en esos momentos de reuniones rápidas, para tener algo que brindar súper fácil y económico. Pero en realidad, este alimento no está preparado con hígado de pato. Exacto, hemos sido engañados por muchísimo tiempo, ya que este alimento se prepara mezclando vísceras de animales, como pollos, vacas, cerdo y patos. Es decir, todo eso que sobra en la carnicería y las industrias, y que no encuentran qué hacer con ello. Además, también se le agrega especia, leche, harinas y conservantes. Y para que le dé algo de sabor, se le agrega un poquito de hígado. Te quiero recomendar que mires este video, que sé que te va a encantar porque será de gran ayuda. Si no puedes ver este video que te estoy recomendando, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Danos un gran me gusta para saber que viste el video hasta el final. Somos tu canal, mi salud hoy. ¡Suscríbete al canal!